Diego, mira, vamos a hacer de cuenta que tenemos una revista en mano, el famoso Pasando Revista. Esta vez tiene que ver un poco con las famosas fotos robadas, pero también con cosas que han publicado ellos mismos en Instagram. Vamos a ver, sí, eso, que tan robadas son. Sí, sí, además todo sucede ya en las redes sociales. Arrancamos con Tinelli y de paso nos telestransportamos, ¿no? Porque vamos a ver paisajes, veraniagos, filetas, playas paradisíacas. Así que vamos a arrancar con él, que está en la bollita, en Punta del Este, como todos los años, ¿no? Marcelo suele ir a pasar fin de año y continuar el resto del verano allí, mientras empieza a delinear lo que va a ser su 2022. Esta casa que estás viviendo está evaluada en 9 millones de dólares. Mira, ¿es de él o la alquila? ¿Se sabe ese dato? Yo entiendo que la alquila. Igual alquilá una casa de nueve para los verdes, ¿no? Ya no le estoy bajando el precio. Mirá lo que es. Bueno, tenés quinchón. Parrilla tiene, ¿no? A ver, ¿podría ser de Marcelo Tinelli? Sí. Tiene, tiene, tiene una parricita chiquita. Bueno, y si no, cuatro pieles de ladrillo. ¿Eh? Pero mirá, bueno, como les contaba, está ubicada en la bollita, en José Ignacio. Bueno, está evaluada en estos 9 millones de dólares. Son 5 hectáreas. Chiquito el terreno. Qué lindo. Y como ven, está construida en forma de L, ¿eh? Sí, al estilo rancho californiano. Y además, mirá cuando ves la imagen desde el dron, ¿no? En qué paraíso está instalada. Es prácticamente un búnker. Ahí no hay forma que te cruces con alguien. Mirá, ¿vos sabés, Fer? Nuestro equipo de producción, tan rápidos que son, estuvieron averiguando. Y no, dice que la había puesto en venta, pero al final no la vendió. Y, bueno, es de él, es de la mansión. Bueno, es de él. Está bien. Está muy bien. Ha ganado dinero suficiente como para poder comprarla. Obvio, dinero bien habido, tal cual. Nos tenemos que enojar mucho cuando te enterás de un político, un juez. Un sindicalista, claro. Un sindicalista, un comisario, ¿no? Que se dice, ¿cómo es esta casa de, no sé, dos palos verdes? Pero digo, está bueno también diferenciar, ¿no? Y no caer en esta de, mirá la plata que tiene, la casa que se compró. Está perfecto. Si el tipo fue el número uno indiscutido durante años en la televisión abierta. Y más bien que va a tener una casa así. En la televisión abierta, Diego. Y además en la televisión en la cual se ganaba muchísimo dinero. Además, tal cual. La televisión de ahora, ¿no? La que facturaba en dólares, en los noventas, en otra televisión. Totalmente. ¿Y esto? Y esto, mirá. Este es Lorenzo, su hijo con Guillermina, que hizo un gol de media cancha. ¿Está bien dicho esto? Sí, sí. Ahora vamos a repetir el video. Sí, muy bien. Está la pelota. A ver. A ver, ¿qué es? Lorenzo. Lorenzo, a ver si está todo ok. Saluda. ¿Está todo ok? Perfecto. Ahora vamos a ver, espera. De acá, atención, tiene que entrar allá al arco. De mitad de cancha. A ver, a ver, a ver. Es el regato del gol al hijo. No, no, es el punto final. Seis. Le va a pegar al arco de acá, de mitad de cancha. A ver, con toda la fuerza del mundo. Vamos a ver. Ahí va, eh. Punto seis. Señores. Ahí va. Sí, 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 sí. ¡Gol! Vos sabés que parece una pavada. Porque decís, sí, dale, pega mitad de cancha sin arquero. Pero tiene que llegar la pelota hasta el otro extremo. En serio, eh. Es muy, son 45 metros que pegarle muy fuerte. Y le pegó descalzo, además. Descalzo. De talla de no menor. No, no. Yo, de mi hijo estaría orgulloso. Y se llama Lorenzo. Bueno, claro, padre, San Lorenzo. Pero está bueno, porque Marcelo empezó como relator, ¿no? Deportivo. Está bueno que tu papá te relate los goles. Es cierto. Bueno, el famoso pum para arriba de Tinelli. No empezó en showmatch. Pum para arriba, cuando él era relator y un defensor, un zaguero, la despejaba fuerte, él decía, pum para la despeja, pum para arriba. Después de hacer el pum para arriba, pasó a ser este, pum para arriba del ánimo. En fin. Bueno. Obvio, datos que no le importan a nadie. No, no, no. Olvídate. A nosotras nos importa. Bueno. El público también. Bueno, ¿y qué otro famoso tenemos? Vamos a seguir repasando. Estas vacaciones de famosos. Nos vamos para Punta del Este. Ya estábamos en Punta del Este. En realidad nos vamos para otra zona. Y ya estábamos en Punta del Este. 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 Gracias.